El Centro de Operaciones de Emergencia, que es el que para esta época normalmente, tanto Navidad como Semana Santa, la festividad también de Año Nuevo, el COE pues tiene operativos precisamente para llevar a cabo, tener el control de las incidencias que ocurran en nuestro país para estos feriados, para estos azuetos, normalmente donde la gente se desplaza. Pues el que vive en el Gran Santo Domingo siempre se da cuenta que para esta época los que se quedan en la ciudad la disfrutan porque no hay tránsito, no hay tapones, todo está súper más cerca, la ciudad está tranquila, la gente siente como esa tranquilidad, esa paz, el que está en el Gran Santo Domingo, ¿por qué? Porque el dominicano y hasta el extranjero que está aquí pues se mueve a las provincias, a los pueblos, donde hay un compartir mejor, todo eso porque precisamente el trabajo, el día a día en la ciudad pues limita el tiempo que la familia puede compartir o pueda viajar a ver sus seres queridos fuera de la ciudad y entonces cuando se dan estos azuetos es el momento digamos ideal para que toda la familia pues se junte además de todo el significado que tiene también esta época, la Navidad, Año Nuevo, Unión Familiar que es parte de los temas que siempre se abordan o se procuran que en esta época pues se fortalezcan los lazos familiares por ejemplo o sobre todo, no por ejemplo sino sobre todo porque eso es fundamental en una sociedad entonces para esta época también hay familias que lloran, hay mucho luto, hay mucha desesperación, muchas situaciones que se van dando tanto por accidentes, por intoxicación, por diferentes circunstancias, de hecho en la comunidad de Cabral no ha fallecido la joven pero si hubo un incidente donde un sargento del ejército pues le propinó unos 6 a 7 disparos a una mujer que todavía las circunstancias están bajo investigación, estamos esperando precisamente por las autoridades para que den los detalles, la joven todavía permanece hospitalizada, su estado de salud, estamos esperando también los reportes para que nos digan en qué condición está pero si que recibió esos 6 disparos de acuerdo a la información preliminar hay quienes hablan de 7 también, es mucho lo que se ha abordado de manera extraoficial del tema entonces nosotros aquí tenemos la responsabilidad pues de darle informaciones que podemos verificar, que podemos confirmar por eso no damos mayores detalles, sin embargo algo sí que nos han dicho de fuentes confiables es que la persona que le propinó los disparos a esa joven es alguien reincidente en temas de violencia o sea que no es el primer caso de personas que estarían siendo impactadas por balas producto de este joven que las autoridades pues han detenido, es la información que se tiene hasta el momento y que en el día de ayer pues se pospuso la solicitud de medida de coerción precisamente porque ya fue apresado sin embargo vamos a tener más detalles, prometemos dar mayores detalles más adelante a medida que vayamos recabando la información porque todo es muy muy fresco pero es parte también de los hechos violentos que han ocurrido en este operativo navideño si bien no está relacionado a los accidentes de tránsito pero sí a incidentes que se dan dentro de la misma situación y que tal vez no necesariamente tenga que ver con la festividad pero se dio dentro de la festividad entonces por eso uno lo resalta y sobre todo por la calidad, o sea el tipo de hecho que ha ocurrido una persona propinarle 6 a 7 disparos a otra simplemente por un roce es la información que hasta el momento ha surgido, de hecho se ha dicho que esta joven estaba acompañado de un hermano y que el hermano no fue víctima porque las balas se le agotaron a ese sargento del ejército, es decir que son informaciones muy frescas el hecho ocurrió en Cabral de Barahona, ese es el dato que se tiene voy a confirmar ahora, les voy a pasar el nombre del agente que fue detenido por las autoridades con relación a este caso, pues es un sargento del ejército de la República Dominicana y su nombre es, me está cargando ahora el mensaje el agente disparó contra una mujer y su nombre es Juan Hilario Guzmán Badías de acuerdo que el sargento Eduardo Félix Ferrera incurrió en el hecho violento en Barahona es decir que se llama Eduardo Félix Herrera, la persona que disparó en 6 ocasiones contra una mujer que ahora está ingresada en Santo Domingo precisamente fue trasladada debido al delicado estado de salud en que ella se encuentra y que entonces estamos esperando mayores detalles por parte de las autoridades y también del Ministerio Público, es decir la policía y el Ministerio Público con relación a este hecho, mientras tanto el COE ya emitió los informes con relación a las muertes y los accidentes en este operativo de Navidad 2022 entonces yo quiero compartir con ustedes esos datos que el Centro de Operaciones de Emergencia ha recogido y ya más adelante pues seguimos hablando también del hecho lamentable que ocurrió en Cabral de Barahona Durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas se registraron 84 accidentes de tránsito de los cuales 67 involucraron motocicletas 7 vehículos livianos, un minibú, 6 atropellados y 3 vehículos no especificados registrándose 20 personas fallecidas de este total de fallecidos, 9 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 11 fuera del mismo involucrando un vehículo liviano, 2 atropellados y 17 por motocicletas se atendieron 295 personas intoxicadas por alcohol de estas intoxicaciones 37 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 8 y 17 años también se atendieron 69 personas por intoxicación alimentaria en el resumen, segunda fase desde las 2 pm del 30, 12 de 2022 hasta las 6 pm del 1 de enero del año 2023 se registraron 84 accidentes fallecidos por accidentes de tránsito dentro del dispositivo de seguridad vial 9, afectados por accidentes de tránsito 95 intoxicaciones alcohólicas 295 y intoxicaciones alimentarias 69 en el resumen de la primera fase accidentes registrados 102 fallecidos dentro del dispositivo 9 afectados por accidentes de tránsito 134 intoxicaciones alcohólicas 368 intoxicaciones alimentarias 101 en el consolidado final tenemos en ambas fases 186 accidentes registrados fallecidos 18 dentro del dispositivo afectados por accidentes 229 intoxicaciones alcohólicas 663 intoxicaciones alimentarias en total 170 las provincias que más casos registraron fueron el distrito nacional con 9.67 puerto plata 9.16 provincia de santo domingo 8.6 san cristóbal 8.1 san perro de macorís 8.1 santiago 5.9 monseñor noel 5.9 y la vega 5.9 la mayoría de eventos registrados ocurrieron entre las 12 del mediodía y las 5.59 de la tarde con un 38% desde las 6 pm hasta las 12 de la madrugada 28% y desde las 6 am hasta las 11 y 59 de la mañana 19% siendo estos horarios de mayor ocurrencia de accidente de la totalidad del universo de los 663 personas afectadas por intoxicación alcohólica 55 son menores de edad con edades comprendidas entre 8 y 17 años de la totalidad de fallecidos 38 dentro y fuera del operativo 29 fueron por motocicletas para un total de 76.31% 5 por atropellamiento y 4 por vehículos rianos instituciones participantes en el operativo los ministerios administrativos de la presidencia el ministerio de defensa, de turismo, de interior y policía de salud pública y de obras públicas y comunicaciones bueno ya ustedes escucharon el detalle o los detalles de los hechos que han ocurrido durante el operativo de navidad precisamente en este fin de año y yo algo que me llamó poderosamente la atención en este informe que el COE emitió en el día de ayer precisamente con relación a los fallecidos ya el tema de las motocicletas no nos llama tanto la atención porque siempre es la misma data o sea el 70% de los accidentes en República Dominicana son producto de motocicletas eso tiene una razón de ser porque también las motocicletas son el medio de transporte que más se utiliza en nuestro país o sea en la capital nosotros vemos muchas motos pero más tal vez vemos muchísimos carros pero en el interior la gente lo que más tiene acceso es a un motor ¿por qué? por la misma practicidad de lo que implica para ellos movilizarse en los diferentes espacios a donde van sin embargo yo algo que me llamó poderosamente la atención en la lista de fallecidos que ha presentado el Centro de Operaciones de Emergencia en este listado que emitió en el día de ayer estamos hablando de un total de 20 fallecidos es decir 9 más 11 son 20 fallecidos y de ese número señores yo contabilicé 15 de ellos no llegan a los 30 años de edad no llegan a los 30 años de edad de las personas fallecidas de acuerdo al informe que emitió el Centro de Operaciones de Emergencia en ese listado de personas fallecidas nosotros encontramos que el gran porcentaje son por motocicletas pero cuando nos vamos al desglose de la edad encontramos que hay jóvenes entre los 17 años y hasta los 28 creo que es el máximo es decir que 15 de ese listado de 20 fallecidos que el COE nos emitió en el día de ayer 15 son personas que no llegan a los 30 años de edad y ellos además fallecieron producto de accidentes de tránsito en motocicleta en motocicleta si nosotros vemos en el caso de los atropellados son personas mayores cuando nos vamos a ver a los dos casos de personas atropelladas que tiene el informe del COE tenemos a un señor de 68 años de edad y a una señora de 69 años de edad esos son los adultos ya una persona mayor de edad que murieron fruto de atropellamiento no precisamente con relación a accidente en motocicleta cuando nosotros vamos al desglose de los accidentados en motocicleta 15 de esos muertos que reportó el COE son jóvenes que no llegan a los 30 años de edad y eso tiene una razón de ser lamentablemente y que es algo que las autoridades también tienen que tomarlo en consideración durante este fin de semana yo salí de la ciudad obviamente y fueron de los casos que uno ve constantemente jóvenes con carreras de motores jóvenes participando conduciendo motocicletas a muy alta velocidad sin tomar los protocolos de lugar sin tener casco protector son unos motores que no tienen ningún tipo de protección normalmente son estos que los cortan es como el término que se utilizan o que ellos los preparan precisamente para ponerse colocarse a realizar carreras de motor también otros no necesariamente están practicando haciendo carreras de motor clandestino que lamentablemente y de hecho alguien me comentaba que pudo visibilizar o fue testigo de un accidente en que milagrosamente salvaron la vida dos jóvenes es que ellos van por la avenida y que no hay ningún tipo de tampoco hay autoridad suficiente para fiscalizar la gente en la carretera es decir que esto es una parte de conciencia pero también de tomar medidas que van más allá de que tengamos unas autoridades en las calles porque son demasiados nos dan abasto para este tipo de casos sin embargo son muchos los jóvenes que están involucrados en esas carreras clandestinas en esas carreras de motor que son bastante, bastante peligrosas si nosotros reducimos la lista de cuando vemos los que tienen los fallecidos del COE nosotros vamos a encontrar que el promedio mayor siquiera llega a los 28 años porque de 26 a 28 años en este listado del COE solamente tenemos 4 personas déjame contar 28 si podemos poner otra vez el listado y así la gente puede irla junto conmigo y ver las dos listas tenemos de 28 años de edad de ese listado de 15 fallecidos que no llegan a los 30 si cuando vamos al desglose mucho menor de los que tienen 28 solo hay 1, 2, 3 de 28 años y 2 de 26 años de edad los demás están de 24 años para abajo también el mayor grueso de la población que está vinculada entre adolescentes y jóvenes muy o sea jóvenes recién entrando en la juventud vamos a decirlo en ese contexto es decir no son jóvenes muy maduros menos de 25 años de edad es la mayor cantidad o el número más grande de muertos que tenemos precisamente es un fruto de los accidentes de tránsito en motocicletas porque de ese reporte que el COE nos emitió solamente uno está relacionado con un vehículo de cuatro gomas si mal no recuerdo pero ya los demás es motocicleta o todas son motocicletas perdón no hay si hay un accidente de vehículo liviano que solamente uno y los otros son dos atropellamientos después todo son accidentes de motocicleta y ese es un tema muy serio o sea cada año las cifras que vemos en Semana Santa para Navidad para Año Nuevo cualquier feriado fuera de estos que mayormente movilizan mucha gente están relacionados a accidentes de tránsito si nosotros vemos las estadísticas a motocicletas perdón si nosotros vemos las estadísticas también de lo que sale durante todo el año vamos a encontrar que los reportes precisamente son de motoristas más del 70% de los accidentes que tenemos en nuestro país y donde hay fallecidos o personas mutiladas hace unos años se emitió un informe de la cantidad de personas que tienen amputaciones precisamente por los accidentes en motocicleta y no se ha podido resolver ese problema las autoridades han hablado del tema del casco protector que no se lleven más de dos personas en la moto de hecho escuchaba porque también el tema de la criminalidad está vinculada también a muchos hechos que se desarrollan y se hacen en las motocicletas sin embargo no se pueden tomar medidas de cara a afectar a otro gran número de la población que lo tiene como única vía de transporte yo creo que es un tema que las autoridades tienen que trabajar mucho más a fondo buscar qué tipo de soluciones o alternativas hay porque señores cada año nosotros repetir las mismas cifras definitivamente nos dicen que las medidas no han surtido los efectos que deberían tener y eso es delicado o sea se están muriendo los jóvenes nuestra población va a llegar a un punto que la población dominicana va a ser muy adulta porque lamentablemente en tema de delincuencia tenemos un alto nivel de jóvenes un alto nivel de jóvenes que no llegan no pasan de los 25 años de edad si nosotros vimos las personas que en el mes de diciembre la policía mató en supuestos intercambios de disparos y que se les vinculaba a estas redes o estas bandas de criminalidad tampoco pasan de los 25 años de edad y si alguno pasaba llegaba a los 30 pero no habían personas más de 35 años o más de 32 años de edad es decir que la cifra todavía sigue estando en esa población joven que debería ser la población que se está trabajando para que sea productiva que sea el relevo de nuestra sociedad que sean los que tomen las riendas de este país pues al final las oportunidades y el mismo desarrollo que están teniendo pues no se corresponde no se corresponde hay un informe que hablaba también de los niños de los que ni trabajan ni estudian después de la pandemia ese número aumentó teníamos un 20% y yo creo que ahora estamos en un 30 o un 25 si mal no recuerdo las cifras no me las tomen de manera muy 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 categórica porque estoy hablando un poco de memoria pero las cifras han aumentado entonces estos datos para mí son preocupantes son preocupantes porque usted se encuentra jóvenes que no tienen ninguna otra cosa sus padres no son gente que tampoco tengan propiedades que tengan muchos recursos que están intentando darles en el día a día entonces que esos muchachos al final se pongan a preparar un motor para poner su vida en riesgo o sea yo escucho muchísimos psicólogos y hablamos de que los jóvenes no tienen ese nivel de madurez pero ¿cómo entonces vamos a hacer con este tema? porque de verdad es algo que se sale de control se sale de control y a veces los padres siquiera se enteran u otras veces los padres también lo saben pero falta la autoridad dentro de la casa cuál es el rol que están jugando papá y mamá cuál es el rol que están jugando los tutores de estos jóvenes cuál es el rol que están jugando los abuelos porque también tenemos muchos casos y los informes que ha hecho la República Dominicana con relación a la conformación de los hogares en nuestro país o son monoparentales o son uniparentales o monoparentales es decir de un solo padre o que son que los hijos están a cargo de los abuelos o los padres están trabajando por otro lado por la propia necesidad es decir que hay muchos factores que inciden en este problema y que entiendo que las autoridades pues tienen que abordarlo de manera integral para poder dar una solución es decir que ver esos números que de 20 fallecidos 15 sean personas que no lleguen a los 30 años de edad es una cifra alta o sea es una cifra muy 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 preocupante y que entonces todo eso se desglose y que están vinculadas también a las motocicletas implica y nos pone en evidencia cómo está también el tema de transporte en nuestro país república dominicana los vemos en los informes internacionales es una de las vías más peligrosas del mundo con relación a accidentes de tránsito el número de personas que fallece con los accidentes de tránsito pues cada vez son alarmantes cuando se presentan esas cifras a nivel internacional entonces yo creo que cuando nos tomamos ese tiempo para analizarlo así como en frío indica que las autoridades pues deben de tomar una alternativa distinta a la que se están abordando hasta este momento porque nos indica que las cosas no necesariamente están dando los resultados que nosotros estamos esperando me preocupa sobremanera de verdad que sí que para mí me generó digamos una especie de shock porque yo soy joven o sea estoy en esa en esa población no menos de 30 obviamente que no pero uno cuando ve estos esos datos o esos números definitivamente se preocupa porque tú te preguntas qué va a pasar con la generación qué va a pasar con el relevo qué va a pasar más adelante si nuestros jóvenes aparte de que hay un gran porcentaje que ni trabajan ni estudian están también muriendo en consecuencia de estos accidentes de tránsito y esto fruto también por la propia imprudencia de ellos porque lamentablemente es mucha la imprudencia que cometen estos jóvenes en las motocicletas en la avenida o sea usted se va por las diferentes calles en santo domingo en los pueblos es decir usted le pasa un motorista por el lado que tú solamente dices bueno que le vaya bien porque al final siquiera uno uno puede percibir quién le pasó al lado porque la velocidad con la cual van es bastante alta y no importa que sea en la carretera que sea dentro de la comunidad que les pongan esos famosos policía acostado que es como se le conocen los reductores de velocidad no importa la cantidad que pongan los diferentes que se establezcan o los badenes que hay dentro de las comunidades para el drenaje del agua o sea no importa nada de eso o sea van con bastante velocidad y eso hay que trabajarlo hay que abordarlo de una manera estructural no sé si tiene que ser desde las escuelas ir formando las escuelas sobre el tema también el manejo la prudencia que se tiene que tener en las vías porque al final es una gran población la que está siendo afectada porque también hay otros que mueren fruto de esos accidentes o sea esos adultos mayores que fueron atropellados pues fueron atropellados por motocicletas que iban a alta velocidad hay muchas páginas en las redes sociales que uno ve que tantos accidentes ocurren diariamente en la República Dominicana y vemos cómo van las motocicletas que no miran si se van a meter por una calle quién entra quién sale si les toca si no les toca si el semáforo está en rojo si no está en rojo es decir hay un montón de inobservancia que se llevan por delante estos jóvenes y ahora estoy siendo muy muy específica con los jóvenes porque es la cifra que nosotros estamos viendo y uno está hablando de cara a los números que han presentado las autoridades es un sinnúmero de acciones que no toman en consideración y que lamentablemente terminan con sus vidas o con las vidas de otras personas que no tienen nada que ver con esa situación vamos a una pausa y al regreso tenemos más en la cosa como es ¡Gracias!